¿Pueden bajar chicos? ¿Sí? Ahí está, vamos a bajar entonces Muchísimas gracias a la familia Vitancio Montalvo Con mucho cariño Trinidad para ti Gracias Giselle, preciosa Tu hermosa hija, ¿tienes alguna palabra Que decirle a tu hija? Quisiera decirle algo Trinidad A ver mientras la orquesta va bajando Muy buenas tardes Con todos Hermanos, familias Hijos Luis Hermano Cuñado de familia Hijo Luis Gracias Gracias por venir Este cumpleaños Te mando saludos Bravo Bravo, bravo Bravo, bravo La emoción es la emoción Claro que sí Mi hijita, ¿ves? Te estás invitada Gracias, ¿qué pasó? Ya no sabía nada de estas cositas Hija Te quiero mucho Por más o menos que te encuentro Te quiero, hijita linda Saludos, hay muchos saludos para ti Hija Tanto, mami Te quiero mucho Bravo Una linda padre Son palabras de una madrecita para ti Giselle Tu mamita linda te extraña mucho Te lleva en su corazón Y te dice muchísimas gracias Así como Giselle También mamita linda Ella te quiere Te ama Te extraña muchísimo Y muy pronto van a estar juntas Así que solamente es un poquito de tiempo Que están separadas Pero tienes que bailar Disfrutar Porque si tú lloras Giselle también va a llorar contigo Y no queremos que Giselle Ni tú tampoco Así que vamos a disfrutar Chicos Buenas tardes Otra tercerita, por favor Vamos a cantar Ahí está su hijo Luis Va a sacar a bailar A su bonita madrecita A su querido esposo también Vamos a bailar con la familia Hilario Vamos chicos Quiero saludar A tus lindos hermanos Con mucho cariño Rando, Mardelli, Irma, Diana, Freddy, Vilma Con mucho cariño para ustedes Vamos chicos Otra tercerita, por favor Y nos ponemos de pie para gozar Bailar y disfrutar Arriba Trinidad Arriba la familia Hilario Eso Ay, ay, ay Hacemos tres horas por Trinidad Jiji ¿Qué pasó? No venís sordo Pero a ver de nuevo Tres horas por Trinidad Jiji 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 Pégase la palma Fuerte Se ve más la alegría Feliz cumpleaños Trinidad Que no se veía grandemente Mami Vamos a bailar entonces Y esto dice así Vamos chicos Gracias Isela Isela con mucho cariño Familia Montalvo Familia Hilario Para su querido esposo Ahí está Vamos chicos Cantamos Cantamos y dice 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 Mi vida se me acompaña, mi amor, no te marchas, no puedes hacerlo, no puedes escuchar. Quien te hizo cambiar mi crono, no tienes mi ritmo, no tienes que que ver, no tienes la iris, hoy tienes otro amor, mi crono, no tienes que ver, no tienes la iris. Dice Que mi vida me acabe Dice Que mi vida me acabe Mi vida me acabe Dice Que mi vida me acabe Dice Triste será mañana Sube y paz Mi vida me acabe Dice Ad stat Dice Que mi vida me acabe Dice Que mi vida me acabe De Jaguar Die Mi roommate Mi roommate O Who A Eres otro amor que te dio por mi condimento, de un viejo y tuve, con mi cariño. Un feliz día ya se miró, y mi garganta se con mucho cariño. ¡Carlamos nosotros y como dice , hermoso Dios, ecuerdo, que caigan y se han necesitado el salto. El bosón de recuerdos de Taira, el hijo llorando por el amor y su amor. El bosón de recuerdos de Taira, el hijo llorando por el amor y su amor. El bosón de recuerdos de Taira, el hijo llorando por el amor y su amor.